Bueno, en Noticias de Última Hora, Nicolás Maduro no puede seguir celebrando porque la CPI está celebrando. Vamos a hablar de la CPI de Carincán en este momento. Muy atento, Noticias de Última Hora, CPI celebrará en el mes de noviembre audiencia de apelación a la reanudación contra la reanudación de investigación sobre el caso de Venezuela. Nicolás Maduro, prepárate que a la final tú no vas para el baile. En Venezuela quedó algo demostrado, que los venezolanos estamos cansados. Muchos me dijeron, pero solo sacaron tantos, no era lo que ellos esperaban. No sé, ¿saben algo? Venezuela ahora tiene una líder opositora. Y esa líder es la que va a ir y hacer lo que tiene que hacer y vamos a sacar al que hay que sacar. Así de sencillo. Pero en este momento hay que destacar que la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, CPI, celebrará una audiencia sobre el recurso de apelación de la República Bolivariana a Venezuela contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, primero, autorizando la reanudación de la investigación de la situación. Así, no hay más para dónde, Nicolás. La investigación se reanudará ahorita el próximo mes. Obviamente, ustedes saben cómo son estos procesos, lo que hace Nicolás. La acción se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre, en la Haya. Además de recibir presentaciones escritas en esta apelación, la Sala de Apelaciones está convocando una audiencia para abordar plenamente las cuestiones novedosas y complejas que surgen en esta apelación. En esta audiencia, la Fiscalía, los representantes de Venezuela y la Oficina del Defensor Público, para cada una de las personas OPCB, tendrán la oportunidad de abordar cuestiones específicas que surjan de sus presentaciones y responder a las preguntas de las apelaciones. No se espera que se dicte sentencia en la audiencia, pues se reanudará más adelante y se anunciará más adelante. Usted que está ahí, usted por favor opine. Miren, tenemos tiempo y ustedes me escribieron hace unos días, ventana, ¿qué pasó con la CPI? Y aquí les traigo respuesta de la CPI. Otro me escribieron, ventana, ¿qué pasó con Karim Kam? Y aquí está la respuesta. Dese en cuenta de algo. A veces las cosas tardan, sí, porque pues es el modo operándum en cómo trabajan ciertas instituciones, que se les respeta esa manera de trabajo. Pero debemos notar cada día que estamos cerca de ese momento histórico, de ese único momento que tanto anhelamos los venezolanos. Lo que pasó ayer fue un triunfo rotundo, porque tenemos consolidada a la candidata por Venezuela. Podrán salir raticaleca, quien quiera, en esta. Pero yo les digo algo. Ellos ahorita no tienen el respaldo que tiene María Corina. Indiscutiblemente ganó. Indiscutiblemente en estos momentos ella va con todo. más la CPI que se suma también a que Nicolás tiene que hacer algo. No puede seguir. Nicolás Maduro está perdiendo cada vez más y más espacio. Se fue a México a una conferencia donde lo que resulta es pena porque él es el que ha promovido esto mismo. Imagínate. Se fue para pagarse y darse los vueltos. Se fue quien lo promovió. Ahora va a ver cómo solucionar lo que él mismo promovió. Señores y señores, por favor. Tres centímetros de conciencia por lo menos en esta área. La sala de apelaciones está integrada por el magistrado Mark Perrin de Bridge and Boot presidente en el magistrado Piotr of Manqui la magistrada Luz del Carmen Ibañez Carranzán el magistrado Solomi Balungi Bosa y el magistrado Gocha Lorquepanitz son los que están en la sala de apelaciones. Son los que le van a recordar a Nicolás Maduro que no hay marcha atrás, que en Venezuela no ha habido un respaldo, que en Venezuela no ha habido la comprensión correcta de lo que significan las leyes para poder avanzar en el desarrollo del país que en Venezuela no hay y escúchenme bien manera alguna de que en unas elecciones comprometidas con la justicia, comprometidas con la observación internacional y comprometidas con el mundo de que gane Nicolás Maduro. Así de sencillo. Ellos son los grandes perdedores de hoy, de ayer y de este nuevo inicio. Así que usted que está ahí me ayuda mucho compartiendo, multiplicando y extendiendo la información. Gracias por ser parte de esta hermosa familia que todos los días se une a este llamado a libertad. Gracias porque es el mejor momento para que escuches lo que puede ser y lo que no puede ser. Esta es la frase del día de hoy. Hoy yo solo te puedo invitar a que cada día comprendas que no es un día cualquiera sino que es un día en el cual tú decides que sea lleno de éxitos, prosperidad y abundancia. Solo tú decides que sea el mejor momento para activarse con eso que anhelas. Solo tú decides que hoy pasarás el mejor día de tu vida siempre y cuando creas en que no hay nada imposible para ti. Yo hoy te quiero expresar que comiences a entender lo que pasa a tu alrededor y a comprender cómo las cosas cambiarán a tu favor. Creamos que hay grandes cosas que van a pasar en tu vida y en mi vida. que hay un flujo espectacular de energía un fluir maravilloso para que en estos momentos ese Dios creador ese arquitecto universal sea quien se una contigo para que alcance la prosperidad y eso que tanto anhelas. Ese es mi maravilloso mensaje a estas horas del día. Gracias por compartir gracias por multiplicar gracias por extender por ser parte de esta hermosa familia por unirte suscríbete un abrazo y como siempre te digo hasta una próxima